Musas en su sexta edición presenta Pétalos de luz Recorro mi camino con una luz brillante que abraza mis recuerdos Te invitamos a disfrutar una noche de Musas con Manaí Velasco Nicolaldi En la que compartiremos los tiernos acordes y las finas palabras Para abrigar el alma con música latinoamericana y universal Jueves 31 de octubre, Sala Mandrágora, Casa de la Cultura Ecuatoriana 19 horas 30 Pétalos de luz La ternura de la voz en un ambiente familiar y de sueños Una producción de Fundación Mandrágora La libertad La libertad La libertad La libertad Gracias.